¿Edith González falleció mientras su hija Constanza le cantaba a la actriz tuvo la oportunidad de despedirse de sus seres queridos con una gran sonrisa en su rostro? ¿Qué es la actriz de Edith González? En los cuales destacó fueron llenos de todo, menos de dolor Fue un momento maravilloso porque la vida nos dio la oportunidad de intercambiar sentimientos, mensajes, llanto, hasta sonrisa, contamos algún chiste, confesó en entrevista con el programa Ventaneando Agregó, estuvimos su hija, mi hija, Lorenzo y yo Mi mamá estuvo a ratos porque la protegimos por su edad y que tiene diabetes algunas cosas no las vivió, pero si Llegó, pudo platicar con Edith Hubo un padrísimo, estupendo y maravilloso intercambio de mensajes entre ella y nosotros Aclaró que científicamente se habían agotado las posibilidades y podría seguirse una vida digamos con tubos y estas cosas o pues hasta ahí porque el sistema inmunológico no estaba respondiendo, ¿no? Estaba haciendo su labor, entonces ella hizo así, gesto con la mano de adiós, con una sonrisa El médico le dice, bueno el rato regreso, y le dice, no, es que la respuesta está dada Así dijo adiós y volteó a su cuerpo y dijo, gracias cuerpo, destacó que hasta el final siempre tuvo una sonrisa en su rostro y se quedó dormida escuchando la interpretación Que le hacía su pequeña hija, que en el mes de agosto cumplirá sus 15 años de edad Se quedó dormida Se fue con una tranquilidad Sus hijas, porque incluyó a mi hija, le cantaron una canción Le tocaron la guitarra Ambas le cantaron y ella fue plácidamente, durmiéndose A mi me parece que venció el sufrimiento de una manera extraordinaria ¡Suscríbete al canal!